¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Ojos y orejas, boca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Ojos y orejas, boca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! 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 ¡Rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ruedas del autobús parte 2 Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Por la ciudad, por la ciudad El perro en el bus ladra ¡Wow! 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 ¡Miau! 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 El gato en el bus maúña ¡Miau! 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 ¡Sin parar! El cerdo en el bus gruñe ¡Oin! 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 ¡Mu! 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 La vaca en el bus muje ¡Mu! 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 ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Mu! 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 ¡ Sin parar, sin parar El caballo en el bus relincha I, 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 i El caballo en el bus relincha I, 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 sin parar, sin parar La oveja en el bus va a la bebebe Bebebe, bebebe La oveja en el bus va a la bebebe Sin parar, sin parar El ratón del autobús chilla Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic El ratón del autobús chilla Cuic, cuic, cuic Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Por la ciudad Hola a todos Presiona aquí para suscribirte Presiona en la campana para recibir notificaciones de los videos nuevos Mantente conectado Mari, tenía un corderito Mari, tenía un corderito Corderito, corderito Mari, tenía un corderito Blanco era su color A todo sitio que ella iba Ella iba, ella iba A todo sitio que ella iba El imba también La siguió a la escuela un día Escuela un día Escuela un día La siguió a la escuela un día Y las reglas rompió Los niños quisieron jugar Y reír y jugar Los niños quisieron jugar Al ver al cordero Pero el maestro no aceptó No aceptó No aceptó Pero el maestro no aceptó Y el cordero expulsó Porque el cordero quiere amar Y quiere amar Y quiere amar Y porque el cordero quiere amar Y preguntaron todos Porque ella le da mucho amor Mucho amor Mucho amor Porque ella le da mucho amor El maestro respondió Mari, tenía un corderito Un corderito Un corderito Mari, tenía un corderito Blanco era su color Duerme, mi niño Duerme, mi niño Niña, no llores más Mami, un gorrión te va a regalar Y si el gorrión no sabe cantar Mami, un anillo te va a regalar Y si el anillo deja de brillar Mami, un espejo te va a regalar Y si en el espejo no quieres mirar Mami, una cabrita te va a regalar Y si la cabrita no quieres saltar Mami, un buey y un carro te va a regalar Mami, un anillo te va a regalar Y si el carro deja de andar Mami, un carruaje te va a regalar Y si el perrito no quiere ladrar Mami, un carruaje te va a regalar Y si el carruaje empieza a fallar Tú seguirás siendo el bebé de mamá Tú seguirás siendo el bebé de mamá Tú seguirás siendo el bebé de mamá Allá en la selva Allá en la selva Así es como ella lava su ropa Allá en la selva Entre las rocas Hay una serpiente lavando su ropa Frotando aquí, frotando allá Así es como ella lava su ropa Bum, 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 bum Así es como él lava su ropa Allá en la selva entre las rocas Hay un elefante lavando su ropa Frotando aquí, frotando allá Así es como él lava su ropa Así es como él lava su ropa Para ver nuestros videos sin conectarte a internet Descarga gratis nuestra app Humpty Dumpty Humpty Dumpty a muro subió Humpty Dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Humpty Dumpty a muro subió Humpty Dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Humpty Dumpty a muro subió Humpty Dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer ¡Suscríbete! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Vamos! Seis, siete, ocho, nueve, diez Y se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más ¡Hola chicos! Soy Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡A la rueda, rueda! A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, 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 todos al suelo A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas, todos al suelo A la rueda, rueda A la rueda, rueda En el rosal se juega Rosas, rosas, todos al suelo A la rueda, rueda A la rueda, rueda En el rosal se juega En el rosal se juega Rosas, 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 todos al suelo Juguemos todos juntos Juguemos todos juntos para divertirnos A reír y a cantar con flores Y a cantar con flores Pesas, rosas, todos al suelo Allá, rueda Cuál es la rueda Lluvia, lluvia, la rueda Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, mete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, mete ya Lluvia, lluvia, mete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, mete ya Lluvia, lluvia, mete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, mete ya Lluvia, lluvia, mete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, mete ya Lluvia, lluvia, mete ya Para el cielo despejar Bday y Bday quieren jugar Lluvia, lluvia, mete ya Lluvia, lluvia, mete ya Lluvia, lluvia, mete ya Juan y Julia Juan y Julia Fueron al poto A llenar un balde de agua Juan resbaló Y su cabeza rompió Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Entonces Juan se fue a su hogar A descansar un poco Se acostó y su cabeza vendó Con vinagre y papel marrón Con vinagre y papel marrón Con vinagre y papel marrón Juan y Julia 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 Fueron al poto A llenar un balde de agua Juan resbaló Y su cabeza rompió Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Entonces Juan Juan se fue a su hogar A descansar un poco Se acostó y su cabeza vendó Con vinagre y papel marrón Con vinagre y papel marrón Con vinagre y papel marrón ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos Sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí Para que continúes viendo Nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!